¿No caminó? ¡Ay! Levantó el pie. ¡Pero caminó de nuevo, vasallo! Tremendo. Dos veces caminó. Tremendo. Cinco segundos para el tiro. Johnson, here we go. ¡Antonio! ¡What the fuck, men! Si tiembla Puerto Rico, ¡qué pedazo de animal, nene! ¡Animal! Tranquilo, le va a doler más la cabeza. Uno abajo, Bahía, ¿eh? Otra pérdida más.